La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Muy buenos días a todos. Celebramos esta Santa Misa por las intenciones de Carlos y Elsa, por el trabajo y la salud de Juan, por la familia de pie, una intención particular a la Virgen de Luján, a San José, a San Expedito y a San Roque. Pedimos también por la salud de María Rosa Morazo, Irma Horacio Puglia, Ángeles Marcelo Silión, por el eterno descanso de Mónica Barragán, Juan Ramón García, Guillermo Martín Ibáñez, Julio Aguiar, Tomás Monzón, Familia Blanco, Jorge y Ramiro Fernández, Marina, Sebastián, Faustino y Familia, Santiago Cediari. Ponemos también todas las intenciones que se van anotando en la página del santuario, las intenciones del chat de esta misa, y también las intenciones de todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Pidámosle al Señor en este día que celebramos la memoria de San Justino, que perdone todos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pescador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que enseñaste al mártir San Justino la ciencia incomparable de Jesucristo por la locura de la cruz. Concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Ahora voy a recordar las obras del Señor. Lo que yo he visto, lo voy a relatar. Por las palabras del Señor existen sus obras. El sol resplandeciente contempla todas las cosas. Y la obra del Señor está llena de su gloria. No ha sido posible a los santos del Señor relatar todas sus maravillas, las que el Señor Todopoderoso estableció solidamente para que el universo quedara afirmado en su gloria. Él sondea el abismo y el corazón y penetra en sus secretos designios porque el Altísimo posee todo el conocimiento y observa los signos de los tiempos. Él anuncia el pasado y el futuro y revela las huellas de las cosas ocultas. Ningún pensamiento se le escapa, ninguna palabra se le oculta. Él dispuso ordenadamente las grandes obras de su sabiduría porque existe desde siempre y para siempre. Nada ha sido añadido, nada ha sido quitado. Y Él no tuvo necesidad de ningún consejero. ¡Qué deseables son todas sus obras! Y lo que vemos es apenas una chispa. Todo tiene vida y permanece para siempre y todo obedece a un fin determinado. Todas las cosas van en pareja, una frente a otra. Y Él no ha hecho nada incompleto. Una cosa asegura el bien de la otra. ¿Quién se saciará de ver su gloria? Palabra de Dios La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Entonen para Él un canto nuevo. Toquen con arte, profiriendo aclamaciones. La palabra del Señor hizo el cielo. Porque la palabra del Señor es recta. Y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de su amor. La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo. Y el aliento de su boca a los ejércitos celestiales. Él enciera en un cántaro las aguas del mar y pone en un depósito las olas del océano. La palabra del Señor hizo el cielo. Que toda la tierra tema al Señor y tiemblen ante Él los habitantes del mundo. Porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. La palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo arrepentían para que se callara, pero Él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, Ánimo, levántate, Él te llama. El ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. En los primeros siglos del cristianismo aparecen estas figuras como la que hoy queremos celebrar, su memoria, hoy la de San Justino, que son aquellas personas, con Justino también otros cristianos, que son aquellas personas que nosotros decimos han regado con su sangre en la espiritualidad nuestra. Son esos primeros mártires que han ayudado no solo Justino fundamentalmente, no solo a crecer en la experiencia de Jesucristo y en la reflexión sobre quién era Jesús. Justino es un mártir que era un filósofo, que fue descubriendo o fue siguiendo distintas alternativas en su vida y al reconocer y al encontrar a Jesucristo, y este Jesucristo crucificado decide justamente seguirlo con toda la entereza de su vida, no solo con su pensamiento, sino con su corazón y con toda su persona. Y es por eso que él es dicho cristiano y por hacerse cristiano en ese momento en el Imperio Romano, estas personas serán perseguidas y entonces se lo llama ante un tribunal para que él pueda honrar a los dioses romanos y que entregue la ofrenda al Dios romano, pero él por ser cristiano y por reconocer a Dios como el único Dios verdadero y a no poner al César por sobre Dios, es que decide no hacer esta ofrenda y por ser cristiano entonces da su vida, es decir, por Jesús. Son aquellas personas que nos ayudan a descubrir la importancia de la entrega. Nosotros no vivimos un martirio de sangre, pero muchas veces en nuestra vida tenemos que entregar cosas, donar cosas, donar pensamientos, donar tiempo, donar sentimientos que en nuestra vida son negativos para nosotros, pero por Jesús y por los demás hacemos este acto de entrega de nuestro corazón y de nuestra vida que Dios toma muchas veces como una ofrenda agradable, porque a veces no tenemos otra cosa que ofrecerle a Dios que nuestra vida y que nuestro corazón y ofrecerle a Dios todas aquellas cosas que nos pasan, que nos gustaría que sean distintas, pero a veces no lo son. Y entonces aparece frente a nosotros también el martirio, aparece frente a nosotros la cruz y eso que no nos gusta es lo que ponemos delante del Señor y ofrecemos delante del Señor. Y aunque a veces también parezca poco, eso le pedimos al Señor que lo acepte como ofrenda agradable para bendecir no solo nuestra historia y nuestra vida y nuestro corazón, sino también bendecir a otros. Y ese es el sentido de la entrega, es decir, poner en manos de Dios las cosas, poner nuestra vida en sus manos y a veces sufrir estos pequeños martirios de nuestra historia y de nuestra vida que en el fondo agradan a Dios o que tienen como recompensa justamente la vida eterna. Porque a veces las recompensas no están en esta historia, sino que están junto a Dios y Dios se encarga de darnos esas recompensas a sus tiempos. Bueno, mirando la sangre de San Justino en el día de hoy, este proceso que él tuvo delante del gobernador romano en su momento que lo acusó por ser cristiano y él no dejó de ofrendar su vida a Dios, le pedimos a él que nos ayude también a esto, a que nuestro corazón sea también ofrendado a Dios. Junto con esto, le pedimos al Señor que nos ayude a ver, porque estas cosas a veces, incluso cuando entregamos nuestro corazón y nuestra vida, a veces no vemos, no descubrimos esta presencia del Señor. Hoy el Evangelio, a través de este ciego, Bartimeo, hijo de Timeo, sentado al borde del camino, nos enseña a hacer esta oración al Señor. Señor, haz que vea, haz que vea tu presencia, haz que vea tu bondad, haz que vea tu gracia, es decir, en nuestra historia y en nuestra vida. Entonces, pidámosle al Señor eso, es decir, que podamos entregar nuestra vida, que podamos entregar todas estas pequeñas cosas que nos pasan. Pero junto con eso, no dejemos de pedirle al Señor que nos regale la gracia de ver, sobre todo cuando parecen que las cosas no tienen un sentido lógico. Bueno, pidámosle al Señor que podamos ver su presencia y su amor constantemente y que eso nos ayude a entregar nuestro corazón. Amén. Recibo Dios eterno, La hostia inmaculada Que luego a ti molada Va a ser en este altar Con ella te pedimos Son fieles corazones Que a ti solo han de amar Son fieles corazones Que a ti solo han de amar Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Concédenos Señor celebrar dignamente estos misterios Que con tanta valentía defendió San Justino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque con la sangre del mártir San Justino Derramada como la de Cristo Para profesar tu nombre Manifiestas la acción admirable Con que tu robusteces nuestra debilidad Y demuestras que a partir de nuestra fragilidad Podemos llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro Por eso unido al coro de los ángeles Te alabamos en la tierra Cantando sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Oh sana las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Jorge Eduardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José San Pedro los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Con humildad Y con mucha confianza En el Señor Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tu queridos y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Como hermanos En Jesús Nos damos un saludo de paz Cordero de Dios Que quita El pecado De este mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Danos paz Danos paz Danos paz Danos paz Hermanos La fe nos dice Que este es Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices los invitados A la cena Del Señor 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 Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Amén Amén Ven Jesús Mi salvador Divino Cordero Ven A mi Dulce Señor Oh Mi Dios Mi amor Eres Eres Padre Eterno Eres Buen Pastor Eres Eres Vergo Eterno Nuestro Redentor Ven Jesús Mi Salvador Divino Divino Cordero Cordero Ven A mi Dulce Señor Oh Mi Dios Mi amor Dulce dulce Madre Tant Amén Dijo que con fervor a Jesús reciba en mi corazón. Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero, ven a mi dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Con fervor te imploro, Dios de majestad, y en silencio adoro tu divinidad. Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero, ven a mi dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oremos. Te pedimos, Padre, que este alimento celestial recibido, que siguiendo las enseñanzas de San Justino, vivamos en continua acción de gracias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Miremosle a la Virgen y consagrémosnos a ella diciéndole, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján. Ruega por nosotros. Los que deseen recibir la bendición con el agua bendita, siguen aquí adelante y ahí les doy la bendición. En un día de milagro, junto al río de Luján, te quedaste con nosotros, tierna madre de bondad. Te quedaste con nosotros, tierna madre de bondad. Amén. 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 ¡Gracias!